Bienvenidos de regreso otra vez a este segmento tan especial de PBZ, que seguramente ahí se habrán dado cuenta por el título. Que aparece una vez al año. Sí. Estamos acá con el señor Maki. Hola, soy Maki para la Season 3. Sí, hola, soy el Yaman. Y adivinen con quién estamos. Una persona muy especial. A ver si lo reconocen por la voz. Ay, Yaman, dejate de joder. ¿Qué otra persona en su sano juicio se pondría a jugar esta poronga? ¿Cuántas cosas habrán pasado en el medio? La semana pasada, en la última parte del Megaman. ¿Cuánto pasó? Creo que fue en febrero del año pasado, no me acuerdo. Chabón, Lavagna es presidente. La jefa está refugiada en Cuba. Este gameplay vio toda la gestión de Macri. ¿Qué mierda pasó en medio? Yo estoy medio resfriado, así que me van a escuchar toser y estornudar esporádicamente. Igual el gameplay se va a poder disfrutar. Se hace solo el gameplay. Mal que le empiece al Yaman. Bueno, nos queda el último Robot Master, así que vamos a terminarlo... ¿Qué es esto? Cuadrado. Qué mierda está pasando. No toques nada. La idea es terminar el nivel este de corrida en el primer intento y después pasar el Willy Castle de Taquito en como mucho tres intentos y liquidarlo. Ok. ¿Cuántas veces intentaste pasar este nivel, Maki? Tuvimos un par de ensayos. Sí, no, no hay que sacarle el merito a Maki porque Maki estuvo practicando y creo que su skill se ha elevado considerablemente. Se eleva majestuosamente a la plataforma. Oh por dios, Super terminó y volvió. ¡Super no está más! Super no está más, ya me deprimí, boludo, ya no quiero seguir. Pero volverá. Va a volver, va a volver. Como la jefa. Maki reviente de bronca. Por más que Maki haya mandado incontables mails a la productora para que no lo haga más y lo cancele, no vuelve más, Maki, no vuelve más. Ay, esta parte boludo. Con razón dejamos de jugar. La gente se pregunta, ¿por qué dejaron de grabar Mega Man? Por esta parte de mierda. De hecho, sí, el gimmick de este juego nos mató la primera experiencia. ¡Ay, la concha de su madre! Exactamente. La última vez que jugaron esto y jugaron este nivel, yo recuerdo que la amistad casi se quiebra en este nivel, en este mismo nivel. Pará, pará, ya te repusiste en modo de Andrea del Boca, rata de novela, dejáte de entrar a Boba. La amistad casi se quiebra. Damos un besito de mesa que está por una de las... Si subrimos a la serpiente del segundo video... ¿Te acordás? El primer video fue su debut en... No les tiraba mierda. Si, que no. Maki, buscaba el clip. Yo apostaba para que pasara. Quiero el clip de la escena de la serpiente y cómo le llamaban si nos recagaba de risa. No te pongas tan cerca. Siempre eso es a que pierdo. ¡Cerralor, porro! ¡Cerralor, mierdo! Lo pago acá nomás. Dale. Lo pago. Y que en un momento vos dijiste, sos un maheche de mierda, jaman. ¿Qué más buena, pobre? Solo con Super no es bueno. Con Super no soy bueno. Solo hice un video de 30 minutos diciéndole magnífico que era Super. Tengo amigos que me dijeron, W, no mires ese video porque te vas a poner muy mal. ¿Por qué? O sea, el video se llama Super es basura y toda la gente asumió... Y como es una pregunta. Maki, convengamos que es un video de 30 minutos. 29 minutos. 29 minutos. ¡Concha de su madre! ¿Por qué muero yo solo, Maki? Intentalo, si morís vos también. Bueno, dejame ir primero. Carreando como un campeón, Maki. ¡No! ¡Concha de su madre! Bueno, el destino claramente quiere que estés yo primero. Por desgracia. Mal que me estoy haciendo. No me acuerdo de los ataques. No me acuerdo del tridente de la jefa. No, yo ni los uso. Y acuérdate, la E está prohibida, no se puede usar. Perdón. La otra vez, WM justificó su no uso de las cartas. La otra vez fue hace 15 años. ¿Qué dije? No, pero el tema es que tengo razón. Le saca mérito al juego. No, le saca mérito. Le saca mérito al jugador, perdón. Por más que es una mecánica valia, el juego es una opción que el juego te da. Es un recurso que el juego te da. Usarla te vuelve un maricón de mierda. ¿Vos las usamos, Maki? Que me como 9 esas cosas. Muchos se podrían contar las veces que lo sé. No estoy para saltar todavía. ¿Cuántos videos pensás que va a tomar esta parte? 11. ¡La concha de su hermana! ¡Ay Dios, qué salto de mierda! Es esa parte sola la que me cuesta. Y eso que todavía no somos al Fighters. El Fighters me suena a que hace un evento de stream. Nos da el orden. No, el Shaman igual no tiene huevos para aceptarme un desafío. ¿Vos decís? No tenés huevos, Shaman. Pero hagamos esto. Si se está cayendo el globo, ¿cómo se puede caer hacia arriba? Eso es físicamente imposible, Maki. A sudame. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Si tiene helio se cae para el globo. Si te pierdo allí. Qué pedazo de puto, eh. Acá ponías un split screen para que se vea bien. Si, boludo. Tenés que tener vista de halcón para mirar esta mierda. ¿Por qué vas con el traje de Boca? De Boquita. Boquita. Bueno, a ver. Puta madre, boludo. ¿Puedo ir yo? Si, si. Es que es complicadísimo. Ese salto es una mierda. Bueno, nos queda la última vida. ¿Es diferente al jugar de alguno? Eh, los niveles son. O sea, los hazards son los mismos. Pero la concha de mi abuela. Pero el layout es diferente. Yo el único nivel que practiqué a fondo y lo pasé todo todo. Fue el de Quick Man. Por eso pude escribir distintos juegos. Y era diferente. Igual es válido. Vale la pena aclarar que... Estamos impulsando una nueva campaña de WVS sin puteadas. A partir de este video. Así que la de Mac... No puteé. No puteé. No dije nada. No creo que puteé al principio del video. A partir de este momento. No, no. A partir de ahora. A partir de ahora. No voy a putear Mac. Quiero que la gente pueda disfrutar de este gameplay. Los domingos al mediodía. Come los ravioles. Con la abuela. Con la abuela. Queremos que nos hicieran que Disney Channel. Me cogieron esos globos de mierda. Los mojitos me están cogiendo a mi boludo. De la concha de su madre. ¿Cómo saltaste boludo? Saltando. Ya estoy bien hecho. Pero la puta madre. No llego boludo. A ver si se... No tengo los... No me da el ángulo para saltar. Es como que estoy obligado a suicidarme. En la vida real. ¿Sabías que para youtube suicidarse es una mala palabra? Es por eso que vas a hablar que... No puedo. Me da bronca. Que censurar todo Mac. No. Igual pará. Hay gente que ha dicho la palabra suicidio. Ah no no no. Es una mala palabra en el sentido de que... De que el algoritmo te corta todo. Con decir ciertas palabras. Mirame que como me usa boludo. Y yo me tiré para que le pegue a él. No hay otra forma. Van a tener que usarse no también. No homo. ¿Verdad? Hablando de no homo. ¡Ay la puta que te parió! El chaval no deja de dormir. Me está aturdiendo boludo. Y no me deja concentrarme. Es un loro boludo. Es un loro que no para de hablar. ¿Qué? Yo no me puedo alejar más que esto creo. Iba a decir algo de las salchichitas. La salchichita. La salchichita. No, no, no. Ahora decilo. Porque recién hicimos salchichas. No, no. Contalo. Contalo. Y el chaval textualmente me dijo. Ponemela. Estuviste esperando toda la tarde para que te diga esto. ¿Qué cosa? Que me la pongas. La salchicha en el pan. Porque las tuve que hervir yo. Tu salchicha entre mis panes. Jajaja. Boludo ni una pena. Y no era cualquier salchicha. Era una súper salchicha. Era una súper salchicha. Era una salchichita. La salchichita llamaban que rica. La gente da a pensar que estamos drogados. Una salchichota. No es tan equivocado. Listo. De hecho. Voy a ver si puedo hacer el checkpoint acá. Fijate en la blase si puedes agarrar esa vida. Sí. La voy a agarrar. Como el que le pese a la llama. Y que el chamán reviente de bronda. Mirá. Me chupa un huevo. Jajaja. Jajaja. La p***. Está muy lejos boludo. No me da. ¿Crees que está lente el tiempo? Eh no. No, no. Dame una pistola. Ahí tenes. Hay que alzarle una pistola boludo. ¿Llegaré? ¿Tengo a Roll acá? Roll no, Roll no, el perro Dash, ¿lo tengo? ¿Llego si me tiro allá a la punta? ¿A la puntita no llego? Ni con la puntita es que Dash ¿Qué le pasa a este desgenerado de mierda? De cerrarme el culo, ¿no? Sí Por favor, Maki, por favor ¡La jefa! ¿Está lento el tiempo, boludo? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya, Perón! ¡Vamos, vamos, vamos, Maki, vamos! Maki-chan Maki-chan Para los que recién llegaron Estamos en Mega Man ¿Parte qué? Parte 10 Parte 10 Featuring De esa chichita ¿Puedo salvar a esa chichita? ¡No! 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 ¡No!